You light me up inside, like a boss of July, whenever you're around, I always think to smile, and people ask me how, well you're the reason why, I'm dancing in the mirror. Wait, my love, I'll show you the next time. The neighbor came the night and said that she's, well, she's, she's, she's. 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 de oro me queda corta. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy, amigas? Me acabo de hacer mi café y las estoy saludando así, 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 así como siempre, toda desmaquillada y con estos rizos de, ¿cómo se llama? Buenos días, amigas. Ya no sé si las saludé porque no sé si se apagó la cámara. Las estoy saludando de nuevo con esta cara y con estos rizos de Cleopatra, les iba a decir, pero no, nada más porque me di el cabello corto de rizitos de oro, este, porque ya viene mi clienta, son las 7 y media y yo no pensé que si fuera a llegar temprano porque como vive lejos, casi siempre se le hace tarde. Entonces, miren qué bueno se hacen ya cuando te los peinas, así, con este. Puedo siempre, les digo que se los dejen un ratito así con los chinos y después le pasan con estos dientes y oh, voilà, voilà, miren. Y ahorita no se ven bonitos porque estoy despintada, pero se ven bien bonitos, naturales. Me los hice con la máquina que me dio mi clienta, la que les digo que es como automática. Me encantó esa máquina, la verdad. Este, oh, les decía que viene mi clienta y casi nunca viene temprano porque vive lejos, entonces como que pues, ya sabes, con cualquier cosita que se te atraviese, pues ya se te hizo tarde. Entonces, no, me dijo que sí que ya venía, me dijo que a las 8 llegaba, son las 7 y media pasada, son las 7 y media. Estaba viendo a mi amiguita, a Anita en California para que vayan a seguirlas y no la conocen aún. Vayan y suscríbanse y denle todo su apoyo. Y este, oh, me estoy echando esta cremita de la caja que me regaló la muchacha. Mire, es buena, es la que se llama número 7 y esta tiene bloqueador solar y es para los poros, si es para los poros, hipoalergénica, para hidratar y para los poros y es crema del día. Este, y me gusta porque tiene protector solar, amigas, y ahorita está bien caliente estos días. Ya me tranquilicé con lo de los abuelos, amigas, ya, ya estoy más tranquila. Este, como les había dicho ayer, mi prima si me escuchaba triste y pues también mi esposo me, me notó, ¿verdad que sí? Pues sí me quedé media triste zona. Pero este, pero sí, o sea, sí es cierto, yo mil veces le dije adiós, como ya estaba media preocupada, le dije que lo que él quisiera, vea que estaba bien. Y pues él decidió, amigas, y tenemos que confiar siempre en lo que él dice, no en lo que a veces uno pide. Y ya estoy muy tranquila, o sea, no es como que nunca vaya a ir, primero Dios, voy a ir cuando nazca mi bebé y pues lo van a conocer que es lo principal. Entonces, sí, ya, ya la verdad estoy mucho, mucho más tranquila porque sí es cierto, o sea, también yo dije a que iba a arriesgarlos a ellos, este, con, con, pues sí, con yo haber viajado y todo eso. Entonces, sé que fue lo mejor, ya estoy bien, no sé qué voy a hacer para la revelación de mi bebé, no sé si vaya a ser revelación, pero pues me imagino que sí, algo chiquito aunque sea, y ya después pues el baby shower, ¿verdad? Este, no sé, todavía ya no me dieron ganas de hacer revelación, la verdad, pero sí, con ustedes sí lo voy a compartir en vivo o en, o se los voy a grabar, no sé todavía. Yo creo que, es que como no voy tan, tan, tan a tiempo con los videos, pues siento que, que va a salir un poquito tarde si se los grabo, pero no sé, voy a ver, voy a ver qué les, qué puedo hacer. Pero bueno, déjenme arreglo, amigas, porque voy a ponerle extensiones, ahorita les grabo con ella un poquito, voy a ponerle extensiones y voy a ponerle sus uñas y pues después tengo que subirme a hacer de comer para poder irme a la cita que tengo a las 3 y media con el doctor, con la doctora, pues, que me van a hacer el ultrasonido y este, y pues por eso tengo que tener todo listo. Nos vemos al ratito. Gracias por darle click a este video, gracias por acompañarme y pues vamos a ver qué sale el día de hoy, amigas, de 100 mes suerte. Espero que todos ustedes en su casita estén bien y pues nos vemos al ratito, ¿ok? Buen día. Ya llegó mi cliente, aquí está. Se está dejando descansar el cabello, vea Ribi, ¿te lo cortaste también? Sí, me lo corté, pero ¿cómo te digo? Este, te estoy sincera, no fue ni la estética, no, nada, yo me hice el tinte y mi mamá me hizo. ¿Sí? Un poquito lo dejó pareja. Sí, se está dejando descansar el cabello, le compré estas extensiones para que no extrañe su cabello largo. Ay, no. Este ya siempre lo trae larguito con las extensiones. Pero sí, sí se te está curando también, eso es lo bueno, que se lo dejen así como descansar y ya después, que ahí siempre en verano es cuando se lo aclaran, pero usted lo oscureciste en verano. Ya. Pero sí, en lo que se le compone está bien. Y lo bueno es de que no te dejes esperar por ahí. Ah, sí, sí. Que ahora sí vino temprano. Dejen a ver si ahí se ve bien. Pero bueno. Gracias. Ay, pero estaba ayer andaba con mi hermano Gabriel y el grande. Ajá, él en el 17, bueno. Yes, gracias y gracias. Está feo. No se vea tan bonita. ¿Tú cómo lo ves? Pues así es como te gusta, medio poquito natural. ¿Me iré un poquito más? Para no peinarme. Para irme al trabajo. ¿O vas a ir al trabajo hoy? Sí, hoy entro a las 3. Nada más que quería a Jerazón. Por eso te dije tempranito. Porque también a la vez quería ir como al cerrito de Tepeyá. A mí sí sabía. Me dio la locura de querer ir por allá. ¡No más! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mimi, las cosas que luego la vida me pone en mi camino, ¿verdad? Ya no les grabé. Ya le terminé las uñas. Déjenme enfocar. Así le quedaron. Las tiene bien chiquitas, pero ya se las está. Se las va a cuidar otra vez. Y sí. ¡Ay, güera! Se me hizo súper tarde. Vine por ustedes aquí abajo, ¿eh? Ya terminé de trabajar desde hace rato. Pero, este, se me hizo tarde y me puse en friega a almorzar. Y ahorita estoy cocinando para mi esposa para cuando llegue. Miren, son las 2.20 y la tengo la cita a las 3.30. O sea que necesito terminar ya de hacer de comer. Y lo único que hice para rápido. Estoy adelantándome aquí a las papitas. Miren, acá ya tengo unas. Y lo único que hice, amigas, es súper fácil, pero súper rico. Miren. ¡Wow! Hice chorizo aquí con cebolla y este chile güero que también ya se me estaba echando a perder. Ya está de hecho. Ya lo voy a apagar. Y voy a dejar las papas aquí arribita. Ya que le revuelvo a mi esposo cuando llegue. Ya. Ya está esto. Ahorita las voy a poner aquí arriba. Y pues ya también las papas ya van a estar. Fíjense. Es que me apago este ventilador que no me deja que me escuchen. Y pues eso ya es todo. Aquí tengo un tiradero. Ahorita lo voy a levantar. Estoy esperando a que se enfríen estos para licuarlos ahorita antes de que me vaya. ¡Ay, no! ¡Qué rápido hice de comer, la verdad! Ya lo voy a apagar aquí también. Por eso me adelanté aquí con las papas. Porque no podemos hacer todo, amigas. Yo sé que mi esposo se puede hacer, pero pues si aún me alcanza el tiempo, amigas, pues lo hago. Lo único que sí ya no alcanzo es a lavar los trastes. Ni acomodar los que tenía aquí, por lo menos. Pero quiero quitar esto para que no se vea sucio. Y estoy buscando aquí, ay, mi última cita con el doctor. Porque ya sé que es raro en una mujer y en una mamá normal. Pero como yo no soy normal, ¿qué creen? Que no sé cuántas semanas tengo de embarazo. No puedo creerlo. No, es que yo, de verdad, amigas, soy súper olvidadiza, súper. Y mi esposo había agarrado, y es más, ni siquiera me sé la dirección del lugar a donde voy a ir. Mi esposo le di el papel el día que habló por teléfono y no sé dónde quedó ese bendito papel. Así es de que al ratito las veo, nada más quería saludarles y pues decirles que las voy a llevar conmigo, obviamente. Las voy a poner a cargar ahorita a esta hora en lo que están para que no me vayan a salir fallas con que ya no tengo, que ya no tengo, este, memoria o pila. Así es de que mientras las voy a poner a cargar, al ratito nos vamos. Ok, amigas, y me echo otra manita de gato porque pues miren, ni siquiera me dice nada. Puesto que voy a traer la mascarilla, ya saben, nada más me puse aquí corrector y ya es todo. Así es de que voy a ver ahorita qué se puede hacer con esta cara, o a lo mejor me lo recojo para que no traerlo así, o una diadema, saben que mejor una diadema. Ahorita vemos, ok, al ratito las veo. Ya nos vamos, amigas, no las cargué, ay, ojalá y no se apaguen, así es de que no les voy a grabar nada ahorita en el camino. Nomás les quería decir que ya nos vamos y pues a ver cómo nos va el día de hoy. Diosito, gracias por todas las bendiciones. Y vámonos, chicas. Aunque hoy pues voy ansiosa y a la vez no, porque pues no voy a saber qué es lo que va a hacer. Y pues ya les platicaré más al rato qué es lo que va a pasar con todo esto que, desde que no voy a ir a México, al rato les platico, déjenme voy, ok, porque mi esposo ya va para allá. Aquí está mi viejo, ya viene a dejar a la criatura. Hola. Ven aquí, se lo voy a llevar y yo ya estoy aquí en el hospital. Llegué antes, pues sí, porque ya venía mi esposo, pero vamos a ver, chicas, qué onda con esto. No. ¡Gracias! 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 Ya terminamos Ahí tengo Para poder ver, pero no lo voy a ver No voy a aguantar Ok, mis güeras hermosas Acabo de salir, Dios mío Sé que no me tengo que tocar el ojo Por eso estoy agarrando este papel, ya me eché antibacterial Este ¡Ay no! ¡Oh my God! Salía a las 5.12 Ya es súper tarde, ahorita les cuento Allá en la casa, déjenle hablar a mi esposo Aquí tengo el sobre No tenían sobres de los otros, me dijo Así es de que llegando lo voy a súper cerrar Para que a mi esposo tampoco le da tentación Se los prometo que no lo he visto Y este, ahorita lo voy a A poner una cinta para no verlo Y lo vamos a abrir dentro de 15 días Pero al ratito les cuento Porque todo en 15 días Y este, déjenme Le hablo a mi esposo para ya llegar Porque les digo que me eché Como dos horas aquí Este, que estaban atrasadas Y luego no había quien hablar español Y ay no, como pude me entendí con la muchacha Así es de que, bueno Déjenme Déjenme manejo, ¿ok? 346 minutos más tarde Buenos días, güeras ¿Cómo están el día de hoy? Güeras, hoy es día domingo Y no pensaba grabarles Dijen, prende esta luz No pensaba grabarles Pero, ¿qué creen? Que voy a hacer algunas cositas Y dije, pues Déjenme prender la cámara Ya tiene dos días Que no les grabo Ya este, ando por aquí Moviéndome Me lavé los dientes Y este Me acabo de levantar de la cama La verdad Me desperté desde las 7 y media Son las 7 y media apenas Pero me acabo de levantar Miren, nada más me limpie Según yo aquí abajo Para que no me vieran tan así Porque, híjole amigas Hoy es Pero Tengo un montón de que hacer Un montón de limpieza Miren, déjenles muestro Miren, ya vieron Que tiraste el papel ahí Así está mi cocina En estos momentos Vean nada más Vean nada más esto ¡Oh my God! Si ven, entonces Voy a prender aquí Que tenía tantita canela De ayer Híjole, ya no hay Ay, pero aquí hay Ayer le volví a poner agua A la canela Para que Mi esposo agarrara Pero creo que no agarró Así es de que voy a calentar Mi canelita Para hacerme un cafecito Hoy en este día Espero que estén muy bien Ustedes en sus casitas A lo mejor aquí Porque Ni para que la esconda Porque la uso mucho Espero que ustedes Estén muy bien En sus casitas, amigas Y pues como siempre Les digo No me voy a cambiar Miren Mi pancita Ay, qué bonita Ahorita la tengo Un poco desinflada Porque no he comido Pero, este Qué les estaba diciendo Oh, tengo muchísimas Cosas que hacer Voy a limpiar Porque regularmente Ay, amigas Regularmente los domingos No limpio Pero el día de hoy Sí es exageradamente Un tiradero Así es de que Voy a tener que hacerlo Y, este Quería ir al outlet A regresar Unas cosas Que había comprado Amigas Ese día que fui al outlet No les grabé Les voy a decir Por qué Voy a echar un Un chisme Rapidito Con ustedes Porque Algunas de ustedes Me dijeron Que, pues Me tenía que cuidar Que estaba ya Yendo mucho a la tienda Y la verdad Les voy a decir Y les voy a ser honesta Es verdad O sea, sí Me estaba pasando Ya de confiada Y, pues No lo hago Por lo que me dicen Ni nada, verdad Sino que sí O sea, me tengo que poner A pensar En que sí Estaba exagerando Un poco Y, este Y ya Bajarle a las tiendas Entonces, ese día Nada más fui al outlet Con mi prima Y mi prima Y no les quise grabar Por temor a lo que me dijeran Pero, este Pues tampoco Siento que si De verdad Tengo ganas de ir No tengo que dejar De ser yo Por quedar bien Con ustedes Que me están viendo Ni fingirles Este Algo que no estoy haciendo Por así decirlo Solo porque Algunas de ustedes Lo puedan ver mal Y con esto No quiero decir Que las que me dijeron Lo vieron mal, amiga Yo no me lo tomo a mal Porque sé de las personas Que vienen Sé de la manera En la que me lo dicen Y por qué me lo dicen Y, este Y yo les agradezco mucho Porque de verdad Que hay veces Que uno ni No se fija Hasta que alguien más Se lo dice Entonces Si le quiero bajar A las tiendas Y por eso No les había grabado Ese día Pero compré cositas Obviamente Nada más entró A la Hollister Y a la Adidas Y quería regresar Estas cosas Que no me quedaron Y estos tenis También de mi esposo Que no le gustaron Están súper bonitos Y solamente Me costaron Veinte dólares Estos tenis Ahorita se los muestro Porque los dejó En el cuarto Pero, este Dice que los siente raros Porque no son duros De la parte de arriba Y, y pues le digo Que si no se los Lo siente a gusto Que la verdad Pues que los No se los quede O sea, no es como Que me los dieron gratis Y este, y eso Quería ir a regresar Pero, mi esposo Se fue a pescar Entonces Ah, no me lo quiero llevar O no sé si ahorita Me quiera llevar Pero no me lo quiero llevar Porque vamos a ir A una comida Con mi tío A la fiesta De mi tío Y este Y pues no O sea, no No me lo quiero llevar O sea, es solo que le diga Que a qué horas viene Le voy a decir Le voy a decir A ver a qué horas viene Si no para ir De una carrerita Pero sé que no va a querer Porque ya he ido mucho Como le digo A las tiendas Y hasta él mismo Como que no me quiere decir Pero, pues sí O sea, sí, sí Exagerado Bueno, déjenme Pongo rapidito a limpiar Y ahorita vemos Qué sale en el día Y este Y qué más les platico Durante que me arregle Ya saben que cuando me arregle Les voy a estar platicando Todos los avances De estos dos días Porque amigas Créanme que pasó mucho Mucho en estos dos días Que las dejo de ver Ustedes saben Cómo soy yo De De activa Aquí en mi casa Y no digo que muy movida Pero activa sí soy Así es de que Que sí Pasaron muchas cosas En estos días Que dejé de grabar En estos dos días O tres Así es de que Bueno Miren, ni siquiera me ha fijado Que está descargada la cámara Así es de que Las voy a poner a cargar En lo que yo limpio rápido Porque no las quiero enfadar Ya saben que esto se hace Siempre Menos los fines de semana Pero hoy me toca Y en lo que me tomo Mi cafecito así Tranquila, relajada Voy a limpiar Voy a hablarle a mi esposo Que a qué hora llega A ver si almorzamos Y a ver si me lleva A cambiar esa ropa Y pues sí Entonces al ratito Las veo Gracias por darle click De nuevo a este video Gracias por acompañarme El día de hoy Espero que estén Muy, 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 muy Bien en sus casitas Amigas Que Dios las bendiga Que estén muy bien Todos en su familia Y pues A cuidarnos Sé que suena ilógico Porque es lo que digo Y lo que hago Pero de verdad Hay que cuidarnos mucho Y pues Nos vemos al ratito Ok Déjenlas Pongo a cargar ¡Gracias! 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 Ya me puse Amigas A ponerle precio A todas estas cosas Miren Les voy a mostrar Algunas de las cosas Por si alguna de ustedes Está interesada En alguna de las cosas Que tengo aquí Tal vez se las pueda enviar Menos a México Ya saben Pero tengo bastantes cositas Miren Por ejemplo Me salió Esta 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 bolsita Que es de Prada Es original Es para Si es para cosméticos Y la estoy dando En 20 dólares Si alguien está interesada En verla Me avisa Porque está sellada Es así como Como les diré Es brillosita Les voy a dejar una foto Por aquí A ver si la puedo conseguir Porque le tomé foto ahorita Ay Tengo varias cositas Amigas Miren Tengo esta plancha Que está Bien bonita Bueno Y viene con Ay Déjenla saco Permítanme Miren Viene esta plancha Si alguien está interesada También se las puedo mostrar Fuera de la caja Este Viene con una bolsa Que es esta Está grandecita La saqué también Y dejen ver El tamaño De la plancha Por si Están interesadas Este es el tamaño Aquí está la temperatura Hasta 410 No dice el ancho De la plancha Fíjense Amigas Creo Creo que no Bueno Pero es mediana No es delgada Ni tampoco es de las anchas Su precio original Su precio original En las tiendas Es de 110 Y yo la estoy dando En 70 Y Ay No la quiero tirar No la quiero tirar Ouch Estoy Este Vendiendo Estos perfumes También Miren Estos perfumes Este Huele rico Pero yo me dejé uno Que es color rojo Que me gustó más Es este Si alguien la ha olido Su precio original Es de 65 Y yo la estoy dando En 30 dólares Y esta es la medida Las onzas Y ¿De cuál otro tengo? Este también Que uno de estos Le llevé yo a mi mamá Es de este Organza De Givenchy Este Su precio Bueno Este es El Tamaño Y su precio En las tiendas Es de 97 Y yo lo estoy dando En 50 dólares Son originales Este Me salió Este Que es de Armani Y Estos no vienen En su caja original Amigas Porque Aquí obviamente Dice que no venta Porque creo que Estos los utilizan Para que los puedan Oler ustedes En la tienda de Ulta Ya les había comentado Que esta Es este Mercancía De una muchacha Que trabaja ahí Y que me las Este Dona O me las No Así Se me las dona Pues por hacerle Trabajos a ella Entonces Este Este Si no viene En el empaque Original Igual que otro De Yuzi Contour Que son estos Miren También vienen así Estos los doy en 20 Y estos Este Unos no tienen Su tapadera Porque Como les digo Son los que utilizan Para Para que los vuelan Pero Son 100% Ay déjenlas Para aquí 100% Originales Amiga Miren Ven que no vienen Ni con el detalle Del moñito Pero Este viene Grande Bueno Si están interesadas En las medidas Me dejan saber Pero este es grande Y Este Y algunos Si vienen En su En su caja Original Como el rosita Que les mostré Y este El de Gbenji Viene este De Armani Code Y este Es en este Tamaño Su precio En las tiendas No lo puse O no sé por qué Pero yo lo estoy dando En 30 Si quieren buscarlo En cuanto están Pero de adentro Si viene Este Como viene Normalmente No crean que viene Así como que Diferente Miren Miren Si ven Ok Huele rico También Pero ya me dejé Bastantes Perfumes Amigas Bastantes De verdad Y pues ya ven Como duran Los perfumes Ok Entonces También Lo que yo creo Que les puede interesar Más de todo esto Más que Cosméticos Más que Estos también Están buenos Mira Los doy a Miren Mira Miren Los doy a 2 dólares Y estos son Para el baño Son barritas Para relajarte De vainilla Y este Aquí está Aquí les dejo La información Porque en lo que Traduzco Todo Y huelen Riquísimo 2 dólares Los doy Este Y este Que es también Para darte masaje Antes de meterte A bañar Y este Y estas son Las que les pueden Interesar Chicas Miren Ahorita tengo Una apartada Pero no sé La verdad Cual se lleve En este momento Ella Pero les voy a mostrar De todos modos Que tengo esta Que su precio En la tienda Es de 40 dólares Bueno si quieren Más especificaciones Pues se comunican Conmigo La estoy dando En 25 dólares Tengo esta planchita Que la estoy dando En 20 dólares Esta si viene Delgadita Y un poco más Pequeña Miren Si ven Es como para viaje Tengo esta secadora Que es de muy buena Marca Esta De la marca Root No sé si la pronuncie Bien amigas Ya saben Mi inglés Pero es buena marca Todo esto Pues es este Para profesionales Amigas No crean Que es este Industria No Como le llame Es profesional Pues O sea Son buenas marcas Este Su precio regular En las tiendas Es de 80 Yo le estoy dando En 40 A mitad de precio Esta es la que ya Tengo apartada Pero no estoy segura Si la vaya a cambiar Por otra Esta su precio Es de 80 En las tiendas Y la estoy dando En 40 Esta es la original La primerita Que salió Del chi En 40 Y luego Estoy dando Esta Esta también Es de muy buena Marca Esta en 120 Su precio En las tiendas Y la estoy dando En 60 Luego Tengo Esta Esta Que Sale Sale Muy buena Y miren Viene Con su bolsa Gratis Y con el De este Protector De calor Esta Su precio En las tiendas La tiene La otra Es de 100 Y la estoy dando A 50 Esta Que también Es una de las últimas Que salió Su precio Original Varía Mucho La encontré En 160 En Ulsa Que es donde Normalmente Pues es de donde Viene Pero también En sefora La estuve encontrando En 100 Dólares Así es de que Yo la estoy dando En 80 Dólares Y es de esta Que viene más carita Que es de la Chi Lava Así Es un tamaño Mediano Este tampoco Es grande Así es de que Pues no sé Verdad Si después La bajé Más Y de esta Misma marca De esta De Chi Lava Este También Estuve calando Esta Déjenles muestro ¿Qué dila? Estuve 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 probando Esta Que es también De esta marca Miren Aquí Esta es para Hacer rizos También Pero esta Es automática Y pues Tengo varias Cosas más Amigas Estoy dando Estos barnices En unos 50 Estos Que son de muy buena Marca Que es de la Marca Gel O gel Y de la Marca Eh ¿Cuál es la otra Marca? Opie Miren Opie No tengo tantos Colores Dejen que enfoque Miren No tengo tantos Colores Pero los estoy Dando a unos 50 Y tengo también Estos gloss Estos gloss También que me gustaron Mucho Son Es un duo Y este No recuerdo Que si le estoy Dando en 4 O 5 dólares Aquí se los voy a Dejar abajo Y les voy a dejar El precio original Y estoy vendiendo Estos También Ay no Amigas Pues tengo un montón De cositas Así Les digo Que les iba a hacer Una rifa Para sacar Para beneficio De algunas personas Pero Pues no sé Amigas No No este Ya Se canceló Mi viaje Pues o sea Ya No puedo Así es de que No tengo tantas cosas Que hacer Que la verdad No he tenido chance Oh Y de estas También Miren Esta la estoy dando En 25 Aquí les dejo abajo Cuál es el precio Pero esta marca De Paul Mitchell O Paul Mitchell Este Es muy buena marca También Y salen muy bien Y este Esta también Me encantó No sabía si dejármela Pero de verdad Que tengo varias Es de esta marca La verdad No la conozco Aquí les voy a dejar En cuanto está Su precio original Pero esta la estoy dando En 35 Y se destapa Así Dejen ver si puedo Con la mano Claro que sí Miren Tiene su espejito Hello Ay 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 Ya tiré un vaso Es que está muy pesado El espejo Pero se abre Así Tiene su compartimento Es que pesa mucho El espejito Y tiene Es rosita No es color cremita Y el de este Es color Este Como rose gold Y así se cierra Este 35 dólares Es así Miren este tamaño Está grandecita Es un tamaño Medianito Y este Y pues sí Ahí estoy acomodando Poco a poco Amigas también Poco a poco Las cosas Yo sé que se me va A vender Medio rápido Por eso estaba Buscando los precios Y todo Porque me voy a ir A un lugarcito En donde venden Y quiero juntar cosas Tengo tintes Pero más que nada Tintes de Colores de estos De fantasía Y pues voy a sacar Ropa Amigas Ya saben Miren Ropa Mía Por acá Tengo una pequeña Vendimia También Voy a sacar Cosas mías Que ya no utilice Como este Que compré De Sara Este Miren Nuevo Nunca me lo puse Pero saben Que me siento Muy inflada Con este Pero cuando lo vi Me enamoré Y es de Sara Este tamaño Small Según Pero les digo Si lo siento Muy flojo Me hace Me hace Que es como mediana Aunque si El estilo Así flojo Pero lo siento Todavía Aún como mediano Pero bueno Ya las voy a dejar De tanta vendimia Me voy a llevar Esta ropa A ver Que me voy a poner El día de hoy Y este Que horas son Ya son las 2.34 Amigas Así es de que Vámonos Miren Acá tengo otra Arriba Esta se la voy a dejar A mi esposo Para secarse su cabello Porque de hecho Se nos descompuso La de nosotros Y voy a estar dejando Esta para aquí arriba Ya 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 Ya